Lo que Lázaro Cárdenas estaba esperando. Queen's Spa. Queen's Spa. Un lugar exclusivo y de calidad para mujeres. Para que tengas un día relajado, Queen's Spa te mima y te brinda lo mejor en estética, vapor, sauna, gimnasio y además, cafetería para el público en general. Visítanos en Avenida Melchorocampo 2252, un poco antes de llegar al Tecnológico de Lázaro. Teléfono 537-3456, Queen's Spa.